La ruta viajera patronal en esta edición está dedicada al color y calidad de algunas de las actividades económicas de Masaya, cuna del folclor y del arte nicaragüense. Masaya, ciudad pintoresca llena de tradiciones de fiesta y de trabajo. Los sombreros de palma son característicos de esta ciudad. En el barrio Monimbo, esta mujer se encarga de seguir con este trabajo. Para ahora que viene, en diciembre, son las pastorelas. Después, digamos, todo el año se mantiene este producto de la artesanía de Monimbo. Es importante porque nosotros lo mantenemos de este producto y en mi parte mantengo a mis hijos sus estudios. Es muy importante en mi persona el sombrero artesanía. En la misma casa encontramos una fábrica de zapatos, los que en su acabado se nota la calidad con que fueron elaborados. No por nada, Masaya es una ciudad reconocida por su excelente calzado. Algo complicado, pues, realmente me costó aprender, ¿no? Entonces dilaté más de un año. Usted sabe el interés. El interés lo hace que uno aprender. Aprender mucho vestirlo, ¿no? Y aquí estoy trabajando. De aquí mantengo mi familia. El costo de los zapatos que aquí se elaboran va desde los 120 córdobas por unidad y 100 córdobas precio de docena. El año pasado, para en diciembre, hacíamos lo que era zapatos de tela, en rojo, floreado, de todo estilo. Hacemos sandalias, hacemos botas, zapatos tiger, lo que hacía, pues. Ahorita que estamos en enero, ya viene la escuela, hacemos los zapatos solo de colegio. Tenemos un síndrome de materiales. Lo que la gente pide, eso hacemos. En la misma cuadra encontramos una fábrica de bolsos de cuero. De todos los bolsos, pues, bolsos grandes, bolsos chiquitos, carteras. Elaboramos como una... como unas 20 piezas diarias, marcados, ya compuestos, lijados, desbastados. Otro de los trabajos con tradición en esta localidad es la elaboración de maracas, instrumento cuya materia prima es el jícaro. La materia prima, en lo que se refiere al jícaro, lo traemos de arriba. Vea, ahí hay muchos plantillos, muchos llanos, donde el jícaro, nosotros lo compramos. Y aquí ya la procesamos en distintos artes. Aquí puede ver, ahí puede ver todo lo que nosotros elaboramos. Por decir algo, aquí está, aquí este jícaro está sin hoyo, es jícaro crudo, que como podemos ver, está bruto, bruto. También aquí podemos ver, aquí el jícaro ya está cocido, aquí pasa a una elaboración de limpieza, vea, y entonces ya aquí ya está cocido. Ya aquí, de esta materia, aquí ya está lavado, ya está pronto a meterle lo que es el palito. Vea, aquí tenemos, y aquí tenemos ya lo que es, digamos, el palito. Solamente le falta allí la que es la brosa, que es la música y ya está, está la maraca. Como en Santo Patrono te damos la ruta completa, obvio que el sabor de la semana no puede faltar. Este llega a cargo de Mondongo San Ramón, con 42 años de tradición. Siempre entregando lo mejor a sus visitantes en horarios de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos una clientela de todo Nicaragua, gracias a Dios, porque mi Mondongo, pues, es bueno, es riquísimo, es el mejor de Masaya. Y entonces, y tenemos una atención porque también vale la atención. Y además de eso, tenemos variedades de sopa, hay sopa de albóndiga, hay sopa de res, sopa de frijoles y el Mondongo todos los días. Y además de eso, tenemos variedades de platos a las cartas y de todo un poco. Tenemos, este, ensaladas de aguacate, que no falla, ni en ningún tiempo, aunque esté escaso, aquí hay siempre aguacate. Aunque andemos de fiesta en fiesta, conociendo cada rincón de Nicaragua, el descanso es ley. Por eso, el Hotel Ibáñez Inn, con sus lindas instalaciones, excelente servicio y la mejor atención, le espera con lo mejor de sus servicios. Estamos ubicados en Masaya, de la iglesia El Calvario, 3 horas y media a oeste, en el centro de la ciudad de Masaya. Y pues, tenemos lo que es el hotel, son 18 habitaciones, con aire acondicionado, televisión por cable, baño privado, agua caliente, parqueo privado, internet de inalámbrico. Tenemos servicio de desayuno, salón de eventos, también les ofrecemos a nuestros huéspedes, habitaciones dobles, triples, cuádruples, hasta quíntuples. Tenemos ofertas y promociones en lo que vienen todos estos meses de fiestas de la ciudad de Masaya. Ustedes pueden averiguar ya sea por la página web de nosotros, que es www.hotelibanias.com, ahí pueden ver los diferentes descuentos y promociones que tenemos. Tenemos piscina, vienen personas de todo tipo de edades, desde jóvenes hasta gente mayor, a disfrutar ya sea de la piscina, de estar en el confort y el servicio del hotel. Les invitamos a visitar nuestra ciudad, que es solo de fiesta, vivimos todo el año, lo que es la ciudad de Masaya. Y siempre les atenderemos con atención personalizada, a todos ustedes, ya sea turismo nacional y turismo extranjero. Esplendor de color, trabajo, sabor, confort y tradición, en Masaya, tierra de vigor cultural. En cada casa de esta localidad, cada Niño Dios tiene un lugar muy especial, es el caso del Niño Dios del Pueblo. No pertenece a una parroquia en sí, sino que permanece en la casa del mayordomo elegido por la temporada de dos años. Esto y más datos curiosos en el próximo segmento. Según la tradición del Niño Dios del Pueblo, el mayordomo o mayordoma de la imagen debe estar en sagrado matrimonio. Porque usted sabe de que la familia de Nazaret fue un matrimonio sagrado, ¿verdad? Entre el custodia, el padre putativo José, que custodió a la Virgen, pues para que llevara a cabo el plan salvífico de la redención. Y en este caso, una familia, papá, mamá y el niño. O sea, no puede estar desgregado. Y siempre se ha insistido. Si aquella persona es soltera, porque ya tuvimos una mayordoma soltera en los años anteriores, pues se corresponde y el mismo pueblo es el que hace el juicio, ¿verdad? Esta muchacha es soltera, no le vemos ninguna maldad, entonces ella puede tener en su casa la sagrada imagen. La festividad del Niño Dios del Pueblo, además de celebrarse con gran entusiasmo y tradición en diciembre y el 6 de enero con su gran pase, el resto del año también hay actividad en su honor. Las fiestas del Niño Dios del Pueblo tienen a partir de hoy, 7 de enero, un nuevo montaje en el que consiste cada mes una vestida, donde llega el padrino, junto a su cuadro también, porque aquí hay cuadro de mayordomía central, cuadro del padrino con todos sus ayudantes que le van a proporcionar bienes y recursos para que se desarrolle esta actividad durante cada mes.